María Carmen Muela es directora técnica de la Asociación Nuevo Horizonte, dedicada a la atención de personas con autismo, coordinadora del Grupo de Sanidad de la Federación Autismo Madrid y miembro de la Comisión de Sanidad del CERMI Madrid. María Carmen se encargará de las conclusiones de la jornada de la mano de María Lucía Inmaculada Casares, presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y portavoz adjunta de la Comisión de Mujer en la Asamblea de Madrid, con la que clausuraremos estas jornadas. Bienvenidas. Creo que estaremos todos de acuerdo en lo que voy a comentar. Creo que la jornada ha sido muy fructífera, hemos tenido unos ponentes extraordinarios y nos han dejado mucho contenido para que cada uno de ellos podamos reflexionar. Yo prefiero que las conclusiones que ya se nos ha alargado la mañana, como van a estar, ha dicho María, en la página web y va a estar grabados todas las ponencias, pues os animo y os invito a que lo podáis revisar con tranquilidad. Aparte que entiendo que cada uno habréis sacado los que ya estáis aquí vuestras correspondientes conclusiones. Entonces, simplemente agradecer vuestra presencia un año más, a todos los profesionales, a las familias, al programa Mitea y dejarme que nombre este año a nuestros dos ángeles de la guarda. José Romo, que fue nuestro primer ángel de la guarda y ahora es nuestra Cristina Vicente, que es nuestro segundo ángel de la guarda. Monta tanto, tanto monta. Y solamente una cosita, porque yo creo que queda el broche de oro. Hoy tenemos aquí a dos personas, Johan, Sebastián y Guillermo, que los dos son unos expertos e interesados en la música y verdaderamente tienen unas cualidades extraordinarias en este ámbito. Y también el estar hoy ahí porque es que ellos son las personas que quieren fomentar la sensibilización a través de la música para lograr una mayor inclusión social de este colectivo. Entonces, esperaros, por favor, y no iros, que les vamos a dar un aplauso muy grande, muy cariñoso. Y ya paso la palabra a doña Lucía Casares, que nos va a hacer la clausura de la jornada como es lo que corresponde ahora. Muchas gracias, Mari Carmen. En primer lugar, quiero agradecer a Autismo Madrid la invitación que me ha realizado para clausurar estas jornadas en mi calidad de presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. También quiero agradecerles a todos su participación, especialmente a los ponentes que nos han hecho partícipes de sus conocimientos y sus experiencias de un tema tan complejo como los trastornos de espectros autista. Y nos han diseñado y marcado las pautas a seguir para mejorar la vida de las personas afectadas por estos trastornos. A mi juicio, es muy importante la labor realizada por las asociaciones y por todos los colectivos, conocedores ellos de primera mano de la problemática existente, que debe de ser complementada por las políticas públicas desarrolladas por el conjunto de las administraciones a las que hay que dotar mayores presupuestos y recursos. La Federación de Autismo Madrid, en estos ya 20 años y desde su creación, a quienes desde aquí aprovecho para felicitar, ha tenido una trayectoria de una forma de trabajo basada en la construcción conjunta a la par de lograr con las diferentes administraciones y con sus representantes para lograr conjuntamente, como ha dicho el presidente Manuel Nevado, los mejores recursos y servicios para las personas con TEA y sus familias en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, como sabéis, la Federación de Autismo Madrid aglutina a 15 entidades del Movimiento Asociativo del Autismo, representa la especialidad de los TEA y sus familias y lucha por avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con TEA en los diferentes ámbitos, educación, sanidad, servicios sociales, sociales, empleo, ocio, tiempo libre, vida independiente, vida adulta y garantizar una atención especializada de esta población en temas como la salud, la educación, el empleo, vivienda y ocio. En concreto, en el ámbito que nos ocupa hoy, sanidad, la Federación de Autismo Madrid es el abanderado reconocido en la consecución de los principales logros que han hecho posible que la Comunidad de Madrid sea un referente en la atención sanitaria de personas con TEA. Y mi compromiso hoy aquí, como presidenta de la Comisión, es contribuir en una mejora real de las demandas de los ciudadanos. Por ello, una de las acciones significativas de esta comisión que presido es la comparecencia de los representantes de las diferentes entidades y diferentes colectivos para hacernos conocer con mayor profundidad su problemática y las necesidades a futuro que, de alguna manera, trabajemos porque estén cubiertas. En referencia a los TEA se ha llevado a cabo una comparecencia en abril del 2016 de la Confederación de Autismo España para conocer la situación global de los TEA. Para finalizar y retirar y reiterar mis más cariñosas felicitaciones a la Federación de Autismo Madrid por sus 20 años de trayectoria impecable a favor de las personas con TEA. Al Hospital General Universitario Gregorio Marañón por su grado de sensibilidad y humanización en la atención prestada y también por los recursos que dedica a los estudios de investigación avanzando en el conocimiento de la causalidad de los TEA. En este sentido, dar la enhorabuena a los ponentes participantes de esta jornada que han dado una muestra clara de los avances de las nuevas líneas de intervención que mejoren el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y también sus familias. Y, por supuesto, agradecer la presencia de todos los que hoy estáis aquí, deseando que esta jornada haya podido aportar luz en vuestras inquietudes personales y también profesionales. Antes de finalizar, ratificar nuestro compromiso determinante y real como representantes políticos con las principales demandas de todas las personas con TEA y sus familias para avanzar en la igualdad de oportunidades e inclusión social. Y nada más. Muchas gracias. Doy por clausurada esta jornada. Muchas gracias. 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 Gracias.